Yeah, yeah, kikiyo, E-K-I-E-K-O, KDRMC, 2023, fuck the system, trawagansi, tu sabes, yeah, aquí en la W, A-T-R-M-C Hoy me siento feliz, hoy me siento bien chingón Hoy desperté y creo que ya se me pasó el dolor Hoy me siento feliz, hoy me siento bien chingón Hoy desperté y creo que ya se me pasó el dolor Agradecito y bien contento por estar respirando lo que más anhelo El oxígeno que recorre mi cuerpo, mi corazón sigue bombeando Mis padres me siguen regañando y amando Qué chido se siente seguir aquí de este lado Dentro de lo que cabe hoy me siento sano Aunque me estén criticando y señalando cuantas cosas que han sido en vano Pero por Dios soy salvado Me siento pleno porque mi corazón no envidia a lo ajeno Todavía tengo chingos de sentimientos Frecuencia es robar y que te cachen eso entiendo A veces hago cosas aunque los demás te enriendo Vivo mi vida pues el tiempo rápido va transcurriendo Disfrutando hasta el sufrimiento Cada etapa de mi vida exprimiendo Quiero llevarme todo lo que yo pueda estar viviendo Aquí son puros altibajos Muchas gracias para todos mis seres cercanos Que nunca me han soltado de la mano Ya saben qué onda a la orden lo que ocupen aquí andamos Por aquellos que me apoyan juro que yo me la estoy jugando Aquí festejando que la vida es un regalo Miro a mi esposa y a mi hijo Neta no me explico Como una bendición tan grande me ha mandado el destino O vivir yo elijo Aunque no tengo poder sobre el pinche mañana Los problemas o se arreglan o se acrecentan Soy feliz aunque me mientan Son muchos los que quieren crear una pelea Yo defiendo siempre lo correcto aunque vaya contra el sistema Solo existen dos opciones y en hoy ya lo tenemos más que bien 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 asegurado Por eso mismo hay que seguir aquí luchando No pierdo la fe ni mucho menos la esperanza Las letras por mí hablan, me respaldan y me alaban Son más sinceras que los niños y sus palabras Paz, justicia, igualdad, libertad ya vienen en camino Forja muy bien tu destino Dejando huella aunque te tachen de muy vivo Apoyando cuando ves un peregrino No dañes a nadie y mantente siempre al tiro Lo que tú creas se te será concedido Confía en Dios aunque aún no lo hayas visto Confía en Dios aunque aún no lo hayas visto Aunque aún no lo hayas visto Confía en Dios Confía en mi serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Solo para cambiar las que sí puedo Y sabiduría para discernir la diferencia Hoy me siento feliz Así es Hoy me siento bien chingón Hoy desperté y creo que ya se me pasó el dolor Hoy me siento feliz, hoy me siento bien chingón Hoy desperté y creo que ya se me pasó el dolor Hoy me siento feliz, ADR MC Hoy me siento bien chingón, hoy desperté nuestra vacancia Creo que ya se me pasó el dolor, hoy me siento feliz Hoy desperté y creo que ya se me pasó el dolor Hoy me siento feliz, hoy desperté y me siento bien chingón Hoy desperté y me siento bien chingón, hoy desperté y me siento bien chingón Hoy desperté y me siento bien chingón, hoy desperté y me siento bien chingón Hoy desperté y me siento bien chingón, hoy desperté y me siento bien chingón Hoy desperté y me siento bien chingón, hoy desperté y me siento bien chingón Hoy desperté y me siento bien chingón, hoy desperté y me siento bien chingón Gracias por ver el video